El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas, Gaviotas número treinta y cinco, fraccionamiento Las Playas, Acazulco, Guerrero, X, H, S, E, treinta mil, Watts de supremacía. Aquí no más. La Mejor FM, 100.1, una estación de MBS Radio.